Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si hacemos una de las versiones de anime que está en el plan video, like al Drago Ayakuza y lo más probable es que pueda llegar a salir de Mandana ya que Mandana ha sacado anime de version, así que puede ser que saque esta, esperamos que se cumpla ¡Suscríbete al canal!